Esta es la música de un grupo de genios, soñeros En las noches no puedo dormir pensando en ti, que la nostalgia invade mi alma por tu querer Recuerdo que estás tan lejos hoy de mí, y me pongo a pensar si tú te acuerdas de mí Te ahorita necesito junto a mí, aunque la distancia nos separa a los dos Y le pregunto adiós cuando estarás, para así que a mi lado llorizó Música Recuerda mi amor que estoy sufriendo por ti, porque en mi vida solo existes tú y nadie más Recuerdo que estás tan lejos hoy de mí, y me pongo a pensar si tú te acuerdas de mí Música Yo te amo y te necesito junto a mí, aunque la distancia nos separa a los dos Música Y le pregunto adiós cuando estás, para así que a mi lado llorizó Música Desde la Universidad de la Cumbia, genios, soñeros Música Música